... Álvaro Mendoza Márquez, Bárbara Ojeda Márquez, Merea Rodríguez Rodríguez, José Miguel Cabrera Márquez, Manuel Gabriel Vera Biscocho. Gracias. 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 Irene Pineda. Irene Pineda. Profesora que en todos hemos tenido en algunos años de lo que hemos estado aquí. Es verdad, por todas las conocemos. Todas las conocemos. Y ella nos preocupa mucho en función de la responsabilidad y del trabajo diario. Y eso nos lo vamos a llevar para siempre. Estamos en un mes. Muchas gracias. Gracias. También desde la biología tenemos a Bea. Que al principio nos volvía locas con sus metáforos. Pero poco a poco nos ha ayudado a que tengamos una visión más amplia de la biología. Muchas gracias. Y bueno, el profesor es el tecnológico, que es parte de los futuros ingenieros, a Susana, que ha sido como la mami, nuestra mami, que ha estado muy encima de vosotros, y eso, que también se han desahogado mucho con ella, que muchas veces ha sido también como una clase de psicología, y nada, que están muy contentos con ella. Y también a Paola, la del grupo técnico, que han hecho que desarrollen su misión espacial mediante su constancia y trabajo diario. Después tenemos a Fina, profesora que querían dar el reconocimiento a la profesora con mayor paciencia, porque nos ha aguantado a las dos clases de bachillerato, en segundo bachillerato, y ha sido muy comprensiva, siempre no ha querido ser un peso para nosotros, sino facilitarnos el trabajo y darnos ánimo. Muchas gracias, Fina. A la profesora de Fisicología, Ana, te agradecemos que hayas dado tu cultura con tanta pasión y tranquilidad. Nosotros cometí la suerte de amar tanto como tú lo que has hecho de la vida. Ana y gracias, las de inglés, un idioma que a muchos se les resisten, como a mí, pero que aún así nos han transmitido la importancia que tiene ella. Marta, de Educación Física, una de las profesoras más cercanas. Muchos años contigo y te he servido. Contigo no necesitamos operación bikini para ir a Mallorca. Maribel, desde las ramas de sociales queremos agradecerte todo y cuanto has hecho por nosotros en este último año, siendo nuestro máximo apoyo y la encargada de hacer nuestro día más llevadero, con la alegría que compartía cada mañana con nosotros en sus clases. Por cierto, como olvidadme, ha sido nuestra inspiración en el ámbito de la boda, junto con Salud, profesora más sevillista que les juro, la cual ha sabido cómo llegar a todos sus alumnos, jueces en suyo o no, debido a su gran carisma. Antonio Rojero, que comparte la misma pasión con ella, su Sevilla Fútbol Club y su amor por la historia. Gracias por tus años como profesora en este centro, que hoy finaliza, pero no para siempre, y agradezco a un lado de nuestros corazones y eso nunca se lo hubiera. Esto fue un hasta luego. Gracias. Y por último, queremos darles gracias de corazón a la persona que ha hecho posible todo este año, que siempre ha llevado con él algo de color verde representando a su Betty, el director. Además de ser el profesor y el director más moderno del mundo, ha sido un amigo para nosotros, en el que hemos podido confiar para contarle nuestros problemas, provear y contarle contigo bien. Siempre que lo hemos necesitado. Gracias, generales. Bueno, también queríamos agradecer a una profesora antigua, que no nos esperamos que estuviera aquí, de China, de inglés, que veo por allí, que no te olvidamos y que muchas gracias por los años contigo también. Bueno, quiero decir que muchísimas gracias a Plas Herrera por haber venido, que sabía que no nos íbamos aquí en los dos años. Y dicho esto, también agradecer a las familias de los alumnos, a los padres, abuelos y todo, porque no es nada fácil, la montaba un alumno de segundo bachillerato, y la semana antes de los finales, y mucho menos la semana antes de la celebridad. Así que gracias por ser nochesos antes. Y también agradecer a todos nuestros compañeros, que aunque hayamos tenido nuestros más y nuestros menos, siempre los vamos a llevar en el corazón, y que es verdad, eso que dicen, que los amigos para toda la vida se hacen un bachillerato. A la vista está. Así que nada, que muchas gracias a todos, que han sido unos años muy bonitos, y que esto no acaba aquí, que esto sigue. Gracias. 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 Comenzamos la entrega de diplomas de segundo de bachillerato. Suben al escenario los profesores. Salud Domínguez. Salud Domínguez. Paco Galán. Irene Pineda. Anel Munterrari. Y Antonio Romero. Gracias. 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 Continuamos con segundo de bachillerato. Camila Ayoso Casado. Susana Camarena Figuero. Miriam Carvajal Caro. Andrea de la Mora Miranda. Laura Díaz Morales. Laura Díaz Morales. Gracias. 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 Jennifer Pérez Jiménez, Raúl Rivero, Sandra Rubio López, Alejandro Ruiz Mene, Jesús Ruiz Ocho. Gracias. 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 Álvaro Ares Espinosa, Andrea García Cortés. Álvaro Ares Espinosa, Andrea García Cortés 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 Gema de Ligoy en Bondeja Echel Díaz González Antonio Angulo Pele Elena Fuente Se les va a entregar la excelencia académica y la matrícula de honor Gracias Aplausos Enrique Adi Para ello Pilar Ortega quiere decir algunas palabras Bueno, pues en primer lugar daros la bienvenida por el día de este acto de graduación que se celebra la primera vez con los graduados de cuarto de ESO, de segundo de matrimonio de datos y de ciclos formativos en un día tan especial como hoy, que es 21 de junio, que empieza el verano y que los alumnos y los profesores pues estén muy contentos. No sé si los padres estarán igual de contentos, pero nosotros sí. Bueno, en primer lugar, aparte de daros la bienvenida y de agradeceros que hayáis venido, agradecer también a todos los que han hecho posible que el teatro se celebre, como el equipo directivo, la profesora de actividades, todos los profesores que han colaborado en que esto se realice, agradecer a nuestros presentadores aquí, a Yara, a todos los alumnos que han venido y han agradecido el paso por este estatuto, y también a personas que, aunque no dan directamente clases a los profesores, a los alumnos, pues forman parte del centro, como son las niñas de secretaría, Gema y Lola, como son los consejeros, de la José, de Mito, y de los profesores, de los profesores. Son muy importantes en la vida del centro y también os llevaréis recuerdos de ellos, del paso de este instituto, no solamente de los profesores, sino también de esas personas que hacen posible que esto funcione. Nuestro querido Juan, Fili y sus hijos, que están aquí presentes, en este momento muy importante, creo, y que forma parte también de la experiencia que vivimos en este centro. De Rubén. Y también, bueno, de todas las personas que hacen que este centro se mantenga más limpio, las limpiadoras y todo el personal que es importante y que forma parte también de la vida del centro. Mis palabras, en este caso, van para los alumnos de ciclo. De ciclo de administración y finanzas, de grado medio de administración administrativa y de administración y finanzas de grado superior. Y, bueno, durante estos dos años, del periodo 16-18, pues han aprendido un montón de conocimientos de contabilidad, de informática, de financiera, de logística, de todas esas cosas raras, ¿no? De comunicación, hasta de comunicación. Que nadie ha subido a decir de que en las palabras caras. ¡Eh! Que no se me olvida. Y, bueno, también es importante que aunque los ciclos formativos no tienen selectividad, pero sí para demostrar esos conocimientos que han ido adquiriendo, tienen que desarrollar unas habilidades durante la formación en centro de trabajo, durante las prácticas. Y esas empresas son realmente las que forman nuestra selectividad. Daros también la enhorabuena por el esfuerzo que habéis realizado, tanto en el centro como en el paso por las prácticas de esas empresas, que realmente la evaluación que han hecho de vosotros es positiva y, bueno, excelente también. Así que, enhorabuena por ese trabajo también realizado que habéis hecho y que no solamente estáis representando de manera individual, sino que también estáis representando al instituto, al centro y a los ciclos formativos de administración y finanzas del instituto. Y, aparte de esos conocimientos, esas habilidades que habéis aprendido y desarrollado, como sabéis, soy un poquito pesada, pero para mí lo más importante es la actitud, la actitud de respeto, de responsabilidad, de afán de superación, de elegir de cada momento un pensamiento positivo, el aprendizaje que tiene cada una de las circunstancias que nos van aconteciendo. Una cosa es lo que nos pasa y otra cosa es como nosotros lo interpretamos. Entonces, pues, a lo largo de estos dos años no solamente hemos aprendido cosas, sino que hemos experimentado sentimientos de alegría, de tristeza, bueno, hay veces de enfado, de reconciliación, todo eso lo hemos implementado y creo que tanto nosotros como nosotros pues hemos aprendido a ser mejores personas, mejores profesionales y mejores seres humanos, que en definitiva es lo más importante, porque lo más importante no es ser importante, sino ser feliz y ser una buena persona que aporte tanto para uno como para los demás. Así que enhorabuena por mucho esfuerzo, y bueno, ahora, ahora que os voy a dar vuestra directiva, por la... Un abrazo muy fuerte y que consigáis vuestro sueño, que sabéis que podéis, solamente proponerlo, y ganar, bueno, enhorabuena y buena suerte en vuestros proyectos. Que suban los profesores de ciclo formativo. Juan Juan García, Cristina Celardo Rodríguez, Echere Panduro Curado, Álva del Rocío Torre García. Gracias. 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 Ahora vamos a nombrar los alumnos de Segunda Administración y Financias. Miriam Álvarez Álvarez Raya, Jaime Amuedo Hidalgo, Caroline Violina Chavez, José María Huerta Navarro, Elena López-Uzalán. Gracias. Gracias. Claudia Moreno Martín. Jennifer Muñoz Moreno. Pastora Núñez Martín. María Lucillo Rodríguez Camarillo. María de los Ángeles Romero Sáenz. José María Martín de Vázquez. Gracias. La pregunta es advantage. La pregunta es, María Martín de Vázquez. Gracias. 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 Para cerrar el acto, solo los alumnos de los ciclos formativos y sus profesores pasarán al salón de actos para visionar un vídeo de una foto de despedida. Muchas gracias por acompañarnos en este acto y que paséis todos un estupendero año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!